del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego a nuestra Santa Madre de Dios, la Santísima Virgen, para que seamos dignos de las promesas de su Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unipotente y eterno Dios, con la cooperación del Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa y siempre Virgen María, Madre de Dios, para que fueras digna, morada de tu Hijo Jesucristo. Haz que quienes con regocijo celebramos su memoria y la invocamos en este momento, por su intercesión nos veamos libres de todos los males y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque miró la humildad de su esclava. Por tanto, me llamarán bienaventuradas todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso y su nombre es Santo, y su misericordia se extiende de generación en generación a los que la aman. Hizo prodigio con su brazo y devarató los planes de los malvados. Destronó a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Recibió a Israel, su siervo, recordando su misericordia según lo prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la dictación, mas líbranos del mal. Amén. Porque tuyo Dios es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, Virgen Santísima, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve, Virgen Santísima, Reina del Cielo, Señora de los Ángeles, salve, raíz de tu puerta, aurora, que dio a luz al mundo, al Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Aléguelas de Virgen gloriosa, pura y bella, entre las bellas, como ninguna hermosa, porque diste a luz a Jesús, nuestro Salvador. Te pedimos, Virgen Santísima, que ruegues por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, guimiendo y orando en este valle de lágrimas. Ea fue, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, Oh, Piadosa, Oh, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, Piadosa, Oh, Dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, y ruega por esta hermana, muy especialmente te pedimos, por Mayerín Vega León. Ayúdanos, Virgen Santa, en esta obra santa que vamos a hacer en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, para que seamos dignos, Virgen Santísima, de alcanzar las promesas de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo espíritu. Dame otra vez el gozo de tu salvación, y que tu noble espíritu me sustente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Tuyo Dios es el reino, tuyo es el poder, y tuya la gloria, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Porque tuyo Dios es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el Señor en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea ahora y por siempre. Amén. Ahora vamos a repetir todo, vamos a cantar esta letanía, invocando todos los santos. Se dice, ten piedad de nosotros. Y después se cambia y se dice, ruega por nosotros. Dios el Padre, ten piedad de nosotros. Dios Hijo inmortal Jesucristo, ten piedad de nosotros. Dios el Eterno Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo Padre Abraham, ruega por nosotros. Santo profeta Moisés, ruega por nosotros. Apagó, sigue. Santo patriarcas y profetas de Dios.